Oración de la mañana Al acariciar la luz de un nuevo día, oh Señor, mi corazón se eleva hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de aquel que siente renacer la vida y mantente cerca, oh Señor, junto a mi mano extendida. Brinda respuestas a mis interrogantes, asísteme en mis inquietudes, tú mi Señor en quien deposito mi confianza. Ante ti despliego mi ser, mis ansias de vivir, mi despertar en la aurora. Deposito mis temores y anhelos en tus manos. Al alba de tus ojos coloco la pureza y la sinceridad en el amanecer que anhelo dirigir mis pasos por tu camino. Escucha mi voz, oh Señor, tú que eres bueno y compasivo y da ánimo a mi vida que busca en ti luz y calor. Señor, observa, oh Señor, mi corazón humilde, que como un pajarillo busca refugio en tus manos. Toma mi arcilla y dale forma conforme a los designios que tienes para mí en este día. Deseo estar ante tus ojos y permíteme ser atravesado por tu mirada. Delante de tus ojos, oh Señor, me siento pequeña y frágil. Vierte al comienzo de la mañana una ternura y bondad para que mi corazón se sienta valiente y vigoroso. Oh Señor, aparta de mi senda el mal que me rodea y no permitas que la falsedad se apodere de mí en este día. Concédele mansedumbre y humildad a mi corazón, oh Señor, para que hoy no se entregue a la violencia ni practique artimañas. Confío en la plenitud de tu amor y avanzo hacia ti, segura de que me acoges en tu morada. Haz, oh Señor, que camine hoy en tu presencia y tema alejarme de ti. Guíame, oh Señor, tú que eres bueno y santo. Dirige mis pasos hacia la luz para que camine como hija de la luz. Conduce mi sendero y permite que sea fiel a tu ley. Que tu camino, oh Señor, sea hoy la pasión de mi joven corazón y que tu Espíritu Santo me asista en cada paso. Que mi boca, oh Señor, exprese hoy lo que yace en mi interior. Oh Señor, que mis palabras broten desde lo más profundo y sean verdaderas. Oh Señor, otórgame un corazón limpio para poder contemplarte. Oh Señor, regálame un corazón humilde para que viva en tu reino este día. Oh Señor, concédeme un corazón misericordioso para que pueda derramar misericordia. Oh Señor, concédeme un corazón lleno de paz para ser tu hija. Oh Señor, brindame un corazón hambriento y sediento de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Oh Señor, dame un corazón dócil para que herede la tierra. Que hoy mi corazón se regocije y se alegre, porque en ti Dios mío depositó toda mi esperanza. A ti me acojo, oh Señor. Al iniciar este día, protégeme. En ti confío como un niño a su madre. Ayúdame. A ti te presento mis planes y proyectos en este día. Acompáñame. A ti ofrezco lo que soy y lo que tengo. Acógeme. Tú que eres Dios de la vida, te pido fortaleza. Anima mi espíritu. Mi corazón te ama y se llena de gozo al alabarte. Bendíceme, oh Señor. Guíame por el sendero recto como un escudo poderoso. Defiéndeme y se mi fortaleza. Que tus alas, oh Señor, me cobijen y protejan mientras recorro el día de hoy. Que esta oración sea una alabanza eterna, donde cada corazón que la recite sienta alegría al pronunciar estas hermosas palabras. Amén. Y que tengas un bendecido día.